La nueva legislatura tuvo un buen arranque en materia laboral. La aprobación de la ley Silla en la Cámara de Diputados y la presentación de al menos nueve reformas a la Ley Federal del Trabajo para ampliar derechos presagia un periodo activo a la búsqueda de modificaciones a la legislación laboral en el Congreso de la Unión. Si bien las dos legislaturas pasadas dejaron avanzadas reformas laborales, todos los proyectos fueron desechados en ese sentido. Los nuevos diputados y senadores deberán partir de cero para modificar la ley federal. Estas son las reformas laborales que se han planteado en ambas cámaras en el primer mes de la nueva legislatura. Ley Silla. El único cambio con respecto a la propuesta original fue la incorporación de áreas específicas en los centros de trabajo para las sillas. Aguinaldo a 30 días. Se plantea la posibilidad de duplicar el aguinaldo para pasar de 15 a 30 días. Pausas activas. Una iniciativa para establecer el derecho a pausas activas durante la jornada laboral. A diferencia de la ley Silla, este proyecto está enfocado en el combate al sedentarismo. Flexibilidad en las vacaciones. Su objetivo es garantizar que la Ley Federal del Trabajo permita a las personas trabajadoras tomar y distribuir los días de vacaciones como prefieran, es decir, flexibilizarlas. Premios geriátricos. Una reforma para reconocer los permisos geriátricos. Días libres con goce de sueldo para el cuidado de personas mayores. Ampliación de licencias de maternidad. Busca ampliar de 12 a 14 semanas la licencia de maternidad, la mitad del periodo previo al parto y la otra mitad posterior. Permisos para donación de sangre. Proyecto para reconocer permisos equivalentes a una jornada laboral para que los trabajadores tanto del sector privado como público puedan realizar donación de sangre. Cuotas de contratación de personas con discapacidad. Establecer la obligación para los centros de trabajo con más de 50 empleados. Tener personas con discapacidad en al menos 5% de su plantilla. Sanciones por injerencia en elecciones sindicales. Proyecto para establecer como falta administrativa grave cualquier injerencia de un servidor público en la elección de sindicatos. Permisos para denuncias por violencia. La obligación de los empleadores de otorgar permisos a la mujer trabajadora víctima de violencia, principalmente la familiar, para presentar su denuncia, así como para asistir a tratamiento psicológico y asesoría jurídica cuando se requiera.